Para bailar, para bailar, para bailar, para bailar, para mal, para el ser tío De la boca del ansia, de la boca del ansia y de la cocina Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, cortices, tips Cortices Pam, 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 pam No, porque la tips Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán